Hoy para profundizar en este tema nos acompaña la doctora Rebeca Kicel Laska que nos hablará del tema que nos ocupa la tarde de hoy. Ella es especialista en ginecología y obstetricia por el Hospital Ángeles Lomas y la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la subespecialidad en neurología ginecológica, la curso en el Instituto Nacional de Perinatología. También tiene un MBA por la Universidad de Phoenix en Healthcare Management. Ha hecho entrenamientos en neuromodulación sacra en Florida, en Estados Unidos. También tiene entrenamientos prácticos en cirugía de piso pélvico en la Universidad del Hospital Universitario de Lille, France. Es miembro fundador de la clínica de piso pélvico en el Hospital Vivian Pela en Managua, Nicaragua y también en Guadalajara. Y está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y por el Colegio Mexicano de Urología Ginecológica. Doctora Kicel, muchas gracias por compartir con nosotros. Le paso la palabra. Audio, listo. Ya. Muchas gracias a Endomédica, a Pedro, por la invitación y por la amable presentación. Es un honor para mí poder estar con ustedes y compartir algo de lo que me apasiona, que es la orodinamia. Espero que, pues, todos aprendamos y podamos tener una muy buena sesión de preguntas-respuestas al final. La plática, pues, principalmente lo que tratamos de ver o de hablar es de las ventajas y desventajas que hay en la tecnología de aire. Sabemos que la tecnología de aire ha sido un tema controversial en la orodinamia desde hace muchos años. Tenemos de verdad, desde el año, desde la década de los 70s, que se empezó a utilizar la tecnología de aire. Inició con el doctor Douglas Jameson, que él empezó a hacer en su universidad el sistema de catéteres de aire específicamente para poder tener la orodinamia ambulatoria. Ese fue el primer propósito. Él hizo las investigaciones, su catéter sigue en uso únicamente para fines de orodinamia ambulatoria, pero de ahí salió toda la investigación y todo el cambio hacia los catéteres de tecnología de aire que usamos hoy en día. El estudio o la razón por la cual salió su inquietud es porque él decía que el estudio debe de ser lo más fisiológico posible, de tal manera que la orodinamia ambulatoria, pues, en su pensar, es lo más fisiológico porque es donde el paciente, pues, hace su vida diaria junto con el registro de sus funciones en la vejiga. Los catéteres de agua causan, todos sabemos, artefactos especialmente cuando el paciente se mueve ya que se calibran a la altura de la sínfisis del pubis del paciente o a la vejiga para poder estar o determinar la presión atmosférica. Entonces, cuando el paciente durante el estudio sufre algún movimiento, cambio de posición, se le duerme la pierna, pues, todo eso nos cambia o nos descalibra los parámetros y tenemos que reajustar todo para poder continuar con el estudio sin tener cambios en los resultados. Entonces, esto hizo al doctor pensar que era demasiado complicado para hacer un estudio ambulatorio. En cambio, la tecnología de aire permite que el paciente se mueva más libremente durante el estudio sin que interfiera con los valores o los resultados que nos está dando. Lo que le llamamos el sistema de aire, ahora los que usamos para aerodinamia con sistema de aire que son los catéteres del sistema de T-Doc, que empezó a utilizarse o a comercializarse a partir de 1998, en el año 2000 lo patenta la empresa Labori y actualmente son los que usamos distribuidos por múltiples empresas. En la práctica, los estudios de aerodinamia deben de hacerse de acuerdo hoy en día a las buenas prácticas aerodinámicas que son las que nos da el ICS, la Asociación Internacional de Continencia. La última revisión que tenemos es del 2016, donde su gold estándar sigue siendo los catéteres de agua. Sin embargo, en la revisión del 2016 ya mencionan otras tecnologías, ya vamos a hablar más adelante de lo que ellos recomiendan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues confirmar un diagnóstico previo al tratamiento invasivo. ¿Por qué? Porque la aerodinamia sabemos que no es un estudio que tiene correlación al 100% en todos los síntomas de vías urinarias bajas. Sin embargo, hay patologías donde es indispensable tener una aerodinamia antes de empezar un tratamiento, sobre todo si son tratamientos invasivos. Es muy importante en el diagnóstico del detrusor hiperactivo, perdón, del detrusor hipoactivo. Sin embargo, en el diagnóstico del detrusor hiperactivo de incontinencia urinaria de esfuerzo, no necesitamos tanto una medida exacta del valor de las presiones, sino ver el patrón de modificación de la curva durante el estudio. Sin embargo, existen condiciones actualmente en las que se requieren los valores exactos de las mediciones que sean válidas y reproducibles, para lo cual en estos momentos todavía se usa la tecnología de agua, que es para fines de investigación, para hacer principalmente estudios multicéntricos donde tenemos que estar con los mismos parámetros en todos los equipos para poder tener resultados comparables. La función uretránea, la perfilometría para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo y de la deficiencia intrínseca del esfínter, donde necesitamos, bueno, a lo mejor en estos momentos ya no es algo tan usado como antes cuando usábamos el punto de corte de 40 o de 30 para determinar qué tipo de cintas usábamos, si transopturadora o retropúbica, pero sí para la deficiencia intrínseca del esfínter necesitamos un valor exacto. Para el diagnóstico de la obstrucción del flujo de salida, principalmente nombres cuando sospechamos una hiperplasia prostática benigna y en caso del detrusor hipoactivo, donde sí necesitamos los valores exactos de la presión del detrusor para poder determinar que este es el problema del paciente. Tenemos, durante todo el, este, la presentación, nos vamos a referir al airfield catheter o AFC, que son los términos que usamos y que se deben de usar en la literatura para hablar de los catéteres de tecnología de aire, ya que el air charge catheter, que es una marca registrada del sistema TDOC, se utiliza exclusivamente para hablar del TDOC, que es, que no es equivalente a todos los que hay, sin embargo, es el que más se usa en estos momentos, la WFC, que es el waterfield catheter, que es el término utilizado para la tecnología de aire, y otros sistemas que se utilizan en el mercado, no tanto en, no con tanta utilización, porque todavía tenemos, este, muchos, este, estudios de investigación y todavía no podemos decir que son comparables, es la tecnología de microtip y la fibra óptica. ¿Cómo funcionan los catéteres o la tecnología de agua? Bueno, estos funcionan a través de una columna continua de agua que crea o que viene de alguna cavidad, ya sea la vejiga, la vagina o el recto, donde se conectan un transductor externo, donde calibramos a presión cero, como la presión atmosférica, estando la unidad del paciente o el transductor externo a la altura del borde superior de la sínfisis del pubis del paciente. Esto es bien importante porque sabemos que durante el estudio de urodinamia, cambiamos al paciente de posición varias veces, ¿no? Lo acostamos para poner todos los catéteres, lo sentamos a la mujer para la micción, el hombre preferentemente tiene que tener una micción parado, entonces, pues todo esto, o todos estos movimientos y cambios de posición del paciente requieren reajuste de todos estos parámetros para seguir teniendo los mismos valores. La presión vesical y la presión abdominal se definen como el exceso de presión por arriba de la presión atmosférica, por eso es tan importante que determinemos la presión atmosférica. A nivel hidrostático, puesto que estamos hablando de tecnología de agua y todo calibrado al borde superior de la sínfisis del pubis. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Bueno, los catéteres de agua o todo el sistema se afecta cuando tenemos burbujas de aire dentro de toda la línea. Entonces, es bien importante antes de empezar a hacer un estudio que esté purgadas todas las líneas, hablando de los tres catéteres y de la línea de agua con la que instigamos la vejiga. Tenemos que garantizar que no haya ni una sola burbuja porque esas nos dan artefactos. El movimiento del paciente, pues ya hablamos, ¿no? Cada vez que cambia de posición tenemos que reajustar la unidad del paciente. Hay que estar muy pendientes de que ninguna de las guías esté acodada o doblada porque eso también nos interfiere con el registro de los datos. Es muy importante que siempre estemos pendiente de la relación de el borde superior de la sínfisis del pubis. Son catéteres que dependen de la fuerza de gravedad. Entonces, los valores no son iguales cuando el paciente está sentado, parado o acostado. Eso también lo tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de comparación de estudios. Es bien importante que siempre especifiquemos en qué posición está en cada parte del estudio el paciente. Y tienen que estar en un medio de agua para transmitir correctamente los valores. Esto hace que el catéter rectal, ya que el recto normalmente está vacío cuando hacemos los estudios, tenga que tener un medio de agua. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como pueden ver en la imagen, les voy a enseñar aquí, los catéteres rectales tienen un baloncito. Este baloncito debe de estar lleno de agua para poder transmitir por dentro, es donde está el sensor, en esta parte de aquí, es donde está el sensor que transmite la presión. Entonces, necesitamos que este baloncito tenga agua para poder transmitir de la forma más exacta. Tampoco puede estar sobredistendido. Hay algunos catéteres, algunas marcas que ya tienen unos orificios para que el agua esté fluyendo a través de este baloncito sin sobredistenderlo. Algunos se lo hacen ellos con una punta de una aguja y a veces no es necesario que estén perforados si podemos calibrar nosotros adecuadamente el relleno. Este es un catéter de, en este caso, aunque sea de una vía, es de dos vías porque tenemos una vía para transmisión de la presión y una guía donde metemos el agua al baloncito. Estos catéteres son un poco menos exactos en la transmisión de la presión que los catéteres de aire en cuanto a las cavidades secas. Entonces, es muy importante. Normalmente, tenemos de seis hasta diez French. Este específicamente es de nueve. miden 47 centímetros de longitud. Es importante saber la longitud de los catéteres, como vamos a ver más adelante, porque los cambios en la transmisión de las frecuencias dependen de la longitud de la presión tanto como del diámetro interno del catéter. Después tenemos ahí está. Los catéteres de uretrales o vesicales de agua. Les voy a abrir este para enseñárselos, como se ve en la foto. Este es un catéter exclusivamente vesical, no tiene no tiene un canal uretral. Sin embargo, el otro es prácticamente igual, nada más tiene una guía más y un orificio. Espérenme, ya lo voy a abrir porque me está costando un poquito de trabajo y un orificio más para la medida, para poder medir adecuadamente la presión vesical y la uretral simultáneamente. Están separados por unos escasos centímetros, dependiendo del catéter, aproximadamente son seis en la mayoría estandarizado. Y entonces, como podemos ver aquí, tenemos el sensor en esta parte. Apenas si se alcanza a ver, son unos mini orificios y tenemos el orificio de salida donde sale el líquido que nosotros metemos a la vejiga. Entonces, pues depende del grosor o del diámetro interno del catéter, que en este caso son siete French, que son 2.3 milímetros, que nos pueden ayudar a ver cuando cambiamos de diámetro, cuando veamos de French o de grosor de los catéteres, que nos pueden cambiar los parámetros. De igual manera, es importante saber que el catéter debe de ser en ambos lo más delgado posible para causar menos síntomas al paciente y que sea el estudio lo más fisiológico. Y bien importante saber que a pesar de que el equipo nos pueda dar la capacidad y la velocidad de meter líquido a 50 cc por hora, un catéter de siete, o por minuto, perdón, un catéter de siete French, no da la capacidad de más de 30 cc. Entonces, para evitar tener este falsos resultados, sobre todo en el llenado vesical, no debemos de poner más de 30 cc por minuto en un catéter de siete French, porque el catéter no da para esa capacidad. De igual manera, este mide 47 centímetros, es de punta recta, tenemos unos catéteres, aquí lo pueden ver, completamente recto, hay algunos catéteres que son de punta curvada, otros en forma de píctel, que es como el doble J que tienen el espiral, sin embargo, los más utilizados siempre son los rectos, y pues hay algunos que son radiopacos también para poder hacer videoeurodynamia. Y tenemos el otro que es igual de tres vías, la diferencia es que tiene una guía más para poder medir la presión uretral. En estos bordes es donde podemos nosotros, bueno, en uno conectamos, acá vienen bien especificados, donde vamos a conectar el agua, que es la que vamos a meter a la vejiga, y donde vamos a conectar la unidad del paciente. Con esto es con lo que vamos nosotros a conectar a la unidad del paciente, que va conectada a una burbuja, que vemos aquí, que va conectada a una jeringa donde nosotros calibramos por medio de meter y sacar agua las presiones para poderlas igualar a la presión atmosférica y que no tengamos cambios de presión. Son unas cositas así, que van conectadas, que tienen las dos entradas, donde una va conectada al equipo, otra va conectada a una jeringa, y esto se conecta a la unidad del paciente, donde ahora es bien fácil calibrarlos. Antes los catéteres de agua era bien difícil, teníamos que hacer un montón de cosas para calibrarlos. Ahora viene un botoncito que le aprietas, que viene, si no me equivoco, precargado a 50 centímetros de agua, y lo aprietas y ves que esté calibrado, y pues ya no quita tanto tiempo, sin embargo, pues sí vemos que sigue teniendo mucho más trabajo que los de aire. ¿Cómo funcionan los de aire? Bueno, aquí en vez de una columna de agua, los de aire están conectados a un transductor que se lleva a la presión cero, como la presión atmosférica, pero simplemente antes de su uso. Aquí es independiente de la posición. Entonces nosotros calibramos el catéter antes de introducirlo al paciente, y una vez introducido, tenemos la presión vesical, o rectal o abdominal, como lo quieran llamar. El catéter va a registrar la presión desde la punta del catéter, no en medio como los de agua. Aquí tengo los catéteres, otra se los voy a enseñar cuando pasemos a las fotos. Transmiten la presión desde un microbalón lleno de aire, entonces la ventaja de esto es que como es un microbalón, como el del recto, la presión la mide circunferencial, no en ciertos puntos de la uretra, porque sabemos que no es lo mismo la presión en el radio de las seis que en el radio de las doce, por ejemplo. Y aquí tenemos un poco de menos artefactos de aceleración, o menos artefactos de presión relacionados al catéter o al movimiento del paciente. Aquí el catéter es un poco más sensible que el de agua, y registra frecuencias de hasta tres hertz. Entonces tenemos este, que, bueno, vamos a entender más adelante que estas frecuencias son lo que registra el microbalón como cambios de presión. Idealmente, antes de conectar el balón, la presión dentro y fuera de este deben de ser iguales, porque esto nos va a hacer que la adaptabilidad del balón nos registre los cambios de presión intracorpóreos. El balón lo tenemos que purgar antes de usarlo, para quitarle todo el aire que pueda haber en la guía, y que solamente quede el aire dentro del balón, porque si no, si permitimos que quede aire a la hora de que haya un ajuste en el microbalón puede fugar ese aire, y entonces nos va a marcar menos cambio de presión del real. Entonces es bien importante ver que en toda la línea no exista aire. Y debemos de minimizar ese aire, ¿por qué? Porque este catéter o el microbalón tiene una capacidad de sensar hasta 250 centímetros de agua. Entonces es bien importante que si dejamos aire o dejamos abierto el canal, pues este aire va a fugar. La respuesta del catéter, igual que en el otro, está dada por la longitud y el diámetro. Entonces se reduce proporcionalmente a la longitud del catéter. ¿Qué quiere decir esto? A menor diámetro, mayor amortiguación de cambios. O sea, mientras más largo el catéter, nos va a dar mediciones menos bruscas en las curvas en la aerodinamia. Es bien importante que el catéter tiene que ser semiflexible, igual que los de agua, para no causar tantos artefactos y para no causar molestias al paciente y sobre todo para poder moverse dentro de la vejiga cuando existan los cambios con la distensión de esta. Y debemos garantizar que no haya fuga de aire del microbalón. El catéter de aire, el excéter, que es el que fue diseñado con el que empezamos en los años 70, que actualmente solo se usa en ese centro, mide 60 centímetros de diámetro y tiene, digo 60 centímetros de largo, perdón, y tiene un diámetro interno de .56 milímetros, o sea, es mucho más delgado. Sin embargo, tiene un balón de 5 a 6 milímetros de diámetro y de 19 milímetros de largo el balón. ¿Por qué es este balón tan grande? Bueno, porque este es el que se usa para aerodinamia ambulatoria y si el paciente está parado caminando, si no tenemos un balón lo suficientemente grande, pues se va a salir la sonda. Los que usamos actualmente son mucho más pequeños, tienen un diámetro este de .3 milímetros. El catéter de excéter es mucho menos sensible y registra cambios a partir de 14 a 15 hertz. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que la mayoría de los cambios fisiológicos que se dan en el organismo se dan en frecuencias mucho más bajas, entre 5 y 7 hertz. Entonces, a pesar de que la aerodinamia ambulatoria está hecha para poder representar más la vida diaria de la paciente, no es tan específico y tampoco es por algo hoy en día el gol de estándar. El catéter abdominal, que es este catéter, este sí, solamente tiene una vía porque solamente necesitamos conectar para insuflar el micro balón de aire. No sé si alcanzan a ver aquí, pero les voy a conectar uno para que podamos ver cómo se infla el baloncito. Entonces, ahí tenemos el balón. Creo que se ve mejor si me pongo yo. Y a la hora de que cargamos con esto el aire, debemos de ver cómo se infla. Este es un catéter ya usado. Entonces, probablemente como lo esterilité, para poderlo yo usar con ustedes aquí en la práctica y no desperdiciar uno nuevo, está un poco más fijo. Pero debemos de alcanzar a ver que se distiende. Y creo que no. Creo que este ya no está. Creo que la esterilizada no le funcionó. Ahorita les conecto. Ah, no, estaba flojo. A ver, vamos a ver. Creo que lo aflojé yo. Ahí alcanzan a ver los cambios. Son mínimos, pero se debe de alcanzar a ver cómo aumenta la presión. Y entonces, este baloncito circunferencial nos ayuda a que toda, sobre todo en la uretra, nos registre los cambios completos. ¿Qué pasa con este catéter? Este catéter es un poco más rígido que el vesical, para que no se salga. Tiene una guía metálica adentro que nos ayuda a mantenerlo en su lugar. Es menos flexible, por lo tanto. Entonces, hay algunos autores que dicen que como es un poco más rígido, cuesta más trabajo colocarlo por la vía rectal porque se atora en los pliegues del recto y entonces hay que dirigirlo más con el dedo o que les gusta más colocarlo vaginal. Hay otros autores que dicen que como este es muy rígido, lo que usan es uno uretral de una sola vía también, sin conectarle el agua, que son un poco más flexibles, pero nada más tienen el balón vesical, perdón. Y los que tenemos, que es el otro catéter, que es este, que es exactamente igual, nada más que este sí tiene una guía para introducir líquido para el llenado vesical y tiene un solo baloncito. Y tenemos el de, este acá está, el de uretral y vesical, que es el de tres vías, donde tenemos dos baloncitos, no sé si alcanzan a ver, uno acá, que es el vesical, y seis centímetros después está este baloncito que es el uretral, para poder tener la medición de las dos presiones de manera simultánea. Todos los catéteres vienen graduados por centímetros, igual agua, tanto agua como aire, este como ya lo usé también, lo lavé para que lo puedan ver ustedes, pues pueden ver que pierde la, las marcas de, con la lavada. Sin embargo, cuando lo utilizamos, nuevo, está en perfectas condiciones y se pueden ver las graduaciones. Y tenemos los conectores. Estos conectores son, son los que se comunican, en este caso con el aparato, no le llamamos unidad del paciente porque no es este, como en los catéteres de agua, pero es el que nos mantiene o nos registra las presiones. Se conectan con su transductor externo al cual se le conecta el cable. Esta unidad que es portátil y muy pequeña, normalmente a través de un cinturón de velcro se lo colocamos al paciente en la, en el muslo, de manera que aunque se mueva, los catéteres no se mueven porque no están colgados de una unidad separada como en los catéteres de agua, sino que están directamente en el paciente. Entonces se mueven con el paciente. Estas son unas de las diferencias más encontradas en los estudios comparativos que se han hecho entre agua y aire. Sabemos que no hay muchos estudios, la mayoría no son en vivo y por eso es que hay tanta controversia al día de hoy todavía en el uso de la tecnología de aire. Los catéteres de aire vimos que registran frecuencias muy bajas, desde 3 hertz. Los de agua registran a partir de 5, sin embargo, tienden a amplificar por cómo funciona el agua, a amplificar las frecuencias bajas entre 5 y 10 hertz y las mayores de 15 las tienden a atenuar. Entonces esto hace como una gráfica mucho más pareja. Los de aire también atenúan y también amplifican frecuencias, pero los valores son diferentes a los cuales los atenúan. Generalmente estos atenúan a partir de los 7 hertz, digo perdón, a partir de los 10 hertz y las amplifican a partir de los, desde los 3 hertz. Los catéteres de aire subestiman o este atenúan los eventos que son muy rápidos, principalmente los que miden en tiempo menos de medio segundo. Entonces esto es bien importante porque cuando hacemos las pruebas de tos de pérdida, tenemos que son mucho menos aparatosos en la gráfica que en las columnas de agua. Los catéteres de agua amplifican la presión vesical durante la micción, entonces eso también nos puede dar valores más elevados a los reales. La presión uretral, los de aire la miden circunferencial, los de agua la miden en el punto donde está el sensor. Aquí es a veces bien difícil de saber dónde está justo el sensor. Lo que se ha visto en estudios es que la presión en el radio de las 6 es un poco más alta que en el radio de las 12. Entonces, pues bueno, eso lo sabemos porque ahí es donde pasa los músculos que nos dan la fuerza en la uretra media y ahí es donde podemos ver que hay más presión. Entonces es bien importante saber que como los de aire nos miden la presión circunferencial, pues pueden ser un poco más exactos. En la presión o la reproducibilidad de la presión media de la PMCU son adecuados tanto los de agua como los de aire. Sin embargo, hay que saber que las burbujas nos pueden alterar estas presiones. Entonces en las tecnologías de agua hay que estar bien pendientes de que no tengamos absolutamente ninguna burbuja de aire en el sistema. Las de agua registran mediciones más precisas porque pueden funcionar en ambientes secos como es el recto o la vagina. Sin embargo, no están hoy en día pues estandarizadas por nadie, ¿no? Pero en los estudios in vitro y en investigación se ha visto que es un poco más precisa la medición con los catéteres de aire. En los de agua sabemos que la medición va a depender de la posición tanto del paciente como de los transductores externos con respecto a la sínfisis del pubis. Los de agua tienden a ser reusables algunos, los de aire son desechables hasta el momento. En los estudios costo-beneficio en Estados Unidos, que son los que más hacen esos tipos de estudios, pues se ha visto que es mucho más barato tener catéteres desechables que reutilizables. Y que es una de las desventajas de la medición circunferencial de la uretra es que los de aire pueden obstruir la uretra por el balón, aunque es muy pequeño y distiende muy poco, puede, se ha visto que los puntos de pérdida se requiere mayor presión para que tengan fuga en los de aire que en los de agua. Y esto se le ha atribuido a que el baloncito circunferencial puede obstruir la uretra y necesitar más presión para poder fugar. Sin embargo, sabemos que esto en la clínica, igual con los de agua, tenemos una reproducibilidad de la incontinencia urinaria de esfuerzo entre el 50 y el 60 por ciento de los casos. Otra ventaja de la tecnología de aire es que no dependen de la fuerza de gravedad y sabemos que la de agua sí. ¿Cuál es la evidencia que tenemos hoy en día? Bueno, actualmente se ha determinado que la tecnología de aire da presiones comparables con otros catéteres, hablando de microtip y de fibra óptica, pero ligeramente más elevados que los de agua. O sea, sea en el ICS, ya dicen que debemos de tomar en cuenta que puede haber hasta 10 centímetros de agua de diferencia en los valores basales de la tecnología de aire con la de agua. Los catéteres de agua amortiguan las altas frecuencias más que los de aire. En la mayoría de los eventos se dan en frecuencias bajas, por lo cual la curva se mantiene y esto no es clínicamente tan significativo, excepto como habíamos hablado en los puntos de pérdida de tos, no en los de balsalga. ¿Por qué? Porque son frecuencias rápidas y altas. Tanto la tecnología de aire como la de agua arrojan curvas y valores muy similares que podrían ser comparables una vez que tengamos un estándar de cuáles son los valores normales de agua. En la mayoría de los estudios que se han hecho se hacen algoritmos para ajustar los valores basales y una vez que se ajustan los valores basales se puede ver que dan la misma gráfica uno como el otro. Y lo que sabemos es que en volúmenes menores de 50 centímetros, de 50 cc o mililitros dentro de la cavidad los catéteres de agua son menos exactos que los catéteres de aire. Entonces pues es preferible utilizar la tecnología de aire en cavidades secas como puede ser el recto o la vagina. ¿Cuáles son las ventajas de la tecnología de aire? Bueno, permiten ajustar la posición del paciente sin tener que hacer recalibraciones para la presión atmosférica. Tiene menor cantidad de artefactos porque como ya vimos no cambian tanto las presiones con los movimientos del paciente, cuando habla el paciente, cuando tenemos algún movimiento de los brazos. Ya sabemos que los pacientes siempre llegan y se ponen las manos sobre el abdomen, cambian de posición, pues es incómodo estar una hora o 40 minutos en la misma posición sin moverse. Tienen mayor facilidad en la conexión de los catéteres al transductor externo. Esto permite que el operador se concentre más en los hallazgos fisiológicos y los cambios que está teniendo la orodinamia que en estar buscando que existan y cómo corregir los artefactos causados por los catéteres o la tecnología de agua. Eso permite que pueda hacerse con menos operadores y con gente a lo mejor que requiera menos entrenamiento o menos tiempo de entrenamiento en aprender a usar la tecnología y poder hacer los estudios. Sabemos que en los grandes centros de investigación, los que hacen los estudios de orodinamia no son los médicos, sino son técnicos especializados que se dedican a hacer exclusivamente los estudios. Entonces, este personal pues tiene que tener un entrenamiento que es mucho más corto en la tecnología de aire. Y los de aire dan valores más reales en medios secos, como la vejiga vacía en menos de 50 CCs, o en el recto la vagina o dentro de la ureta. Hay varios estudios, no son muchos los que se han hecho, para tratar de comparar y ver qué tan práctico es la utilización de la tecnología de aire hoy en día. La mayoría de los estudios están hechos in vitro, no están hechos in vivo. Esa es una desventaja que tenemos porque realmente no sabemos cómo funciona. Entonces, Cooper, este artículo es del año 2011, cuando este es el primer artículo que hicieron comparando las dos tecnologías simultáneamente. Entonces, ellos construyeron un aparatito, perdón, donde podemos ver que tienen una bolsa de látex arriba, que es lo que simula la vejiga, y le pusieron los dos catéteres, el de aire y el de agua simultáneo, mientras hacían cambios de presión. En la foto de arriba podemos ver, porque creo que no puedo poner el señalador acá, en la foto de arriba podemos ver dónde está el canal por el cual se llena de agua la bolsita de látex que simula la vejiga. ¿Qué encontraron ellos? Bueno, ellos encontraron que los catéteres de agua transmiten las presiones sin atenuarlas, pero amplifican las frecuencias altas y atenúan las bajas, cosa que ya se sabía. Y que los catéteres de aire atenúan más rápidamente los cambios bruscos de presión, como en los puntos de pérdida de tos, y atenúan las frecuencias más bajas. También eso ya se sabía. En conclusión, ¿qué llegan ellos? Que son comparables, pero no intercambiables. O sea, no podemos hacer un estudio con ambas tecnologías comparando los mismos valores. Sin embargo, los dos dan resultados muy similares. Igual, este artículo está del 2014, donde volvieron a hacer lo mismo, pusieron adentro de una bolsita de látex, los dos catéteres, la llenaron de agua y tenían un transductor que enviaba las señales simulando los cambios de la vejiga. Y, ¿qué conclusiones llegaron ellos? Pues llegaron a los mismos. Ambos sistemas son similares en los eventos de presión lento, como en los puntos de pérdida con Valsalva. Sin embargo, en la tos, que son más rápidos, más cortos y más fuertes, son más notorias las diferencias en ambos catéteres. Pero, igual que los otros, este estudio no está en vivo. Ellos pusieron, este es Dijesu, este artículo se hizo también en el 2014, muy similar. Ellos fueron los primeros en hacer un estudio en vivo, donde le pusieron al paciente simultáneamente los dos catéteres, tanto agua como aire, y los midieron simultáneamente. Entonces, lo que vemos aquí, los primeros tres renglones son la tecnología de agua, y los segundos tres, los siguientes tres más bien, son la tecnología de aire, donde podemos ver que las gráficas son prácticamente iguales en forma, sin embargo, en las columnas de arriba, vemos que está un poquito más elevada la presión, que en los de abajo, que son los de agua. Creo que les dije al revés, ¿verdad? Los primeros son los de aire, los segundos son los de agua, disculpen. Y entonces, pero vemos que la forma, la curva, son prácticamente iguales. Aquí en este artículo, hubo hasta una carta al editor donde le dijeron que que podría haber pasado para que nos dé estos cambios de depresión. Pues primero, que el paciente tenía dos catéteres metidos en la vejiga al mismo tiempo. En la presión abdominal, la hicieron únicamente con aire. Entonces, ¿qué efecto tiene en el paciente tener dos catéteres de siete frames simultáneos, cuando se supone que debemos usar los más pequeños posibles para tener menos sensaciones en el paciente? Y segundo, ¿qué pasa cuando esos catéteres están en contacto uno con el otro? Porque no sabemos adentro de la vejiga qué pasa. Se tocan los sensores, no se tocan, se separan. Y entonces, pues todo esto generó un montón de dudas. Al final decidieron que su estudio no era como ellos lo habían pensado, que tenía muchas fallas, pero que seguían diciendo lo mismo, que son similares, pero que las presiones son más altas en una que en la otra. McKinney hizo este estudio en dos mil dieciséis o dieciocho, no me acuerdo, y creo que se me olvidó ponérselo a la... Ah, no, sí, en dos mil dieciocho. Y donde él lo que hizo fue algo mucho más interesante. Él agarró un catéter de aire de tres, digo, de aire, de tres vías, y en la guía del agua, que es donde se introduce el agua también, le puso un sensor para convertirlo en un catéter dual de aire y agua simultáneo. Y entonces en la parte de arriba podemos ver la gráfica donde vemos una línea azul y una línea roja, donde están ambas mediciones simultáneas. Y este es el estudio, pues, un poco más real que podemos hacer, porque es un solo catéter con ambos sensores. El resto de los... del estudio se hizo con este... transductores de aire, y donde podemos ver que son comparables. Ahora, en este caso, tuvo que... se tuvo que hacer un pequeño... en este caso no se hizo ajuste como en los demás, y los valores salieron idénticos. Sin embargo, sí sabemos que en la práctica los valores nunca son iguales. Sí hay una pequeña diferencia entre aire y agua. En este estudio que hizo Rociere en el 2021, esto es lo más nuevo que tenemos comparando aire con agua, volvió a ser lo mismo que hicieron en el primero, meter los dos catéteres al mismo tiempo. En la vejiga puso dos catéteres, uno de seis y uno de siete French, seis el de agua, siete el de aire, y en el recto puso uno de diez French de agua y uno de siete French de aire de manera simultánea para hacer los registros. ¿Qué encontró él acá? Arriba vemos agua, abajo vemos aire, y vemos exactamente lo mismo. Los patrones se repiten, lo que cambia es que en los catéteres de aire las presiones basales están ligeramente más elevadas. Entonces, ¿qué concluyen? Pues que son resultados comparables, pero hay que determinar que eso es lo que falta, cuáles son los valores normales que debemos encontrar en la tecnología de aire. Aquí podemos ver las gráficas comparadas una sobre la otra, donde vemos que prácticamente son iguales. Sí hay una pequeña diferencia entre agua y aire, pero realmente se considera que no es significativa. Lo que sí se vio es que en los catéteres de aire hay un retraso de 0.05 segundos en las toses de alta presión, o sea que se tardan más en transmitir los cambios bruscos de presión que los de agua. El agua es un poco más sensible en este aspecto. Y como les había yo mencionado al principio, pues tenemos que seguir haciendo todos los estudios con las buenas prácticas urodinámicas. La última revisión que se hizo de buena práctica urodinámica del ICS fue en el 2016, donde ya mencionan otras tecnologías de catéteres. Sin embargo, ellos siguen recomendando los catéteres y la tecnología de agua como los transductores externos a nivel del borde superior de las ínfisis del pubis sigue siendo su estándar de oro. Los sistemas de agua, aire y microtip no son intercambiables entre sí en los estándares actuales, sin embargo, sí pueden tener resultados comparables. No se recomienda hacer estudios multicéntricos con diferentes sistemas, o sea, no podemos hacer un estudio y decir yo lo hago con aire, yo lo hago con microtip, yo lo hago con agua y estandarizamos o igualamos los valores. Sin embargo, sí se pueden hacer los estudios dentro de un mismo centro con cualquiera de las tecnologías. Cada centro de aerodinámica lo que recomiendan es que esté familiarizado lo más posible con los artefactos que pueda dar su tecnología o los catéteres que usan con el sistema que se utiliza y cómo interpretarlo. Los valores de presiones deben ser, se deben de generalizar para los diferentes sistemas, pues no, porque sabemos que, o lo que se sabe hasta el momento es que si unos dan presiones más altas que otros, entonces no podemos usar los mismos parámetros que tenemos hasta el momento para las diferentes tecnologías. Tenemos que hacer más estudios y tenemos que sacar cuáles son los valores correctos para cada tipo de catéter. Y los centros que utilizan otros sistemas de catéteres, cuando hacen un estudio de investigación, en su publicación deben de especificar los valores de referencia que usan ellos para determinar los diagnósticos. Y pues las conclusiones a las que podemos llegar después de todo esto es que ambos sistemas son similares en precisión y capacidad. Probablemente ambos son igual de incorrectos porque no tenemos una medida real de los valores, entonces probablemente ninguno esté con valores exactos y son igual de, o tienen igual de error. Todos los sistemas deben de ser utilizados conociendo la función del sistema genitourinario, de las vías urinarias bajas, de todos los síntomas de vías urinarias bajas y sobre todo el equipo que estamos utilizando. Debemos de seguir siempre los lineamientos de la buena práctica aerodinámica del ICS. Se requiere siempre que hagamos un estudio aerodinámica como lo recomiendan, control de calidad, entrenamiento y siempre sistematización. Y en la mayoría de las patologías es más importante el patrón de la gráfica y los cambios de presión que los valores netos de presión. Y pues no sé si tengan alguna duda. Ya veo que hay muchos chats, así que supongo que alguien se ha estado escribiendo. Gracias, doctora Quisel. A nombre de Endomédica te damos las gracias por compartir tu conocimiento y tu tiempo con nosotros. También muchas gracias a todos nuestros asistentes. Pasamos al momento de las preguntas y las respuestas y Chel Hugo nos va a coordinar esta parte. Recuerden que pueden escribir sus preguntas en el chat y se las vamos a estar leyendo a la doctora Quisel. Muchas gracias. Pues bueno, si quieren, mientras en mi experiencia, yo uso tecnología ya de aire desde hace muchos años y con buenos resultados. Sí, definitivamente no son comparables. Sin embargo, podemos ver siguiendo las gráficas y una vez que tenemos el conocimiento de cómo funciona, pues llegará un adecuado diagnóstico. Si es un poco más fácil, sobre todo la calibración del equipo quita mucho tiempo. Yo que no me dedico al 100% de urodinamia, pues para mí es muy importante que cuando voy a hacer una, no me tarde tanto y no me quite tanto tiempo de todas mis demás actividades en el consultorio, porque tampoco puedo ocupar el espacio o tres horas en un estudio de urodinamia. Entonces. Y Chel, no sé si quieras que las lean. Hola, claro que sí, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecemos pues nuevamente su participación y bueno, vamos a dar inicio a esta sesión de preguntas y tengo ahorita una pregunta, doctora, que nos mandan por otra plataforma que dice, ¿qué es mejor censar vaginal o anal? Claro. Bueno, la verdad es que no hay un consenso en cuanto a cuál es la mejor vía, sobre todo en pacientes que tengan un prolapso avanzado, porque tampoco tenemos un consenso de cómo reducir el prolapso. Entonces, sí se cree que la vaginal es una vía mucho más cómoda para la paciente. En cuestión de depresión y de cambios de depresión son similares, no hay estudios hasta el momento que prefieran una sobre la otra. Ahora sí, las dudas vienen, por ejemplo, en una paciente con un prolapso grado 3, 4, donde yo voy a hacer una reducción de prolapso para poder hacer el estudio de urodinamia buscando a lo mejor una incontinencia oculta. ¿Cómo voy a reducir el prolapso? Bueno, yo, la mayoría de mis pacientes, hago reducción de prolapso con pesario. ¿Qué pasa yo cuando pongo el pesario y pongo el catéter vaginal? Se va a salir, se va a estar moviendo. Yo generalmente uso el catéter vía rectal. Así me entrené, así lo he seguido haciendo. Willy Dávila, en uno de sus estudios comparando aire con agua, él generalmente, él en todos sus estudios hace la reducción de prolapso con una valva de Sims. Durante todo el estudio, yo la verdad no tengo personal para tener a alguien deteniendo una valva de Sims, reduciendo el prolapso durante todo lo largo del estudio. Para mí es muy práctico el pesario. Él lo que hace es acomoda la valva y después introduce el catéter abdominal lo más profundo posible, tratando de que el balón esté en contacto con todas las paredes de la vagina, más allá de donde está la valva. Pero mejor, la verdad es que ahora sí depende de cómo se acostumbren. Yo creo que sí es mucho más cómodo para la paciente la vaginal definitivamente. Otra cosa que requiere la anal es que hay que preparar a la paciente con un supositorio de glicerina para tener por lo menos unos 10 centímetros del recto vacíos para que el balón o el sensor de agua esté en contacto con las paredes del recto y no con materia fecal y nos tenga y tengamos entonces este valores falsos. Perfecto, doctora, muchas gracias. Por acá tenemos al doctor Neibus, que le mando saludos, agradeciendo por la charla. Igualmente el doctor Miguel Zapata, felicitándola por la excelente plática. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta del doctor Carlos Alberto Salazar Muñoz, que dice, batalla para evaluar ALPP y VLPP. No, realmente no, no batallo y tampoco este tengo yo tanta discordancia entre la incontinencia de esfuerzo y la orodinamia. La mayoría de las pacientes tienen, es muy raro encontrar una paciente que tenga una incontinencia urinaria de esfuerzo sobre todo severa y no se manifiesta en algún punto de la orodinamia, porque a lo mejor si no lo veo en los puntos de pérdida, lo veo en la perfilometría dinámica o lo veo en la PMSU, pero siempre, siempre digo, sí, sabemos que no el 100% de las pacientes con incontinencia tienen fuga durante el estudio, pero realmente no tengo problemas. Yo fijo los catéteres, como lo menciona el ICS en la buena práctica orodinámica del 2016, que no sé si han visto las fotos, sino ahorita se las busco y se las enseño, donde dice, especifica cómo fijar los catéteres para que no se salga el catéter durante el pujo, sobre todo, y durante la flujo-presión. Entonces, yo lo que hago es, si acuesto a la paciente, le coloco todos los catéteres, la siento, lleno, bueno, empiezo la orodinamia hasta 50, 60 CC, que es cuando hago la perfilometría y acabando la perfilometría, retiro el perfilómetro y fijo el catéter uretral, el abdominal lo fijo desde que lo coloco. Y con eso, la verdad es que no he tenido problemas y es muy raro que tengamos este, que se salga el paciente, el catéter durante el estudio o durante la flujo-presión. Sí hay pacientes que empujan para orinar y sí tenemos a lo mejor un desplazamiento, sobre todo del catéter, del sensor uretral, pero es mínimo las ocasiones que eso pasa. Muy bien, doctora. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué se hace cuando se tiene un prolapso vaginal total? Pues hay que reducir el prolapso. Ahora, ¿cómo lo vamos a reducir? Ahí está. Hay estudios que dicen que con una pinza de anillos, con una gasa, estemos sosteniendo el prolapso, sobre todo cuando es apical, que es un prolapso total. Durante todo el estudio, les repito, el doctor Willy Dávila lo hace con una valva de SIMS nada más, sostenida en la pared anterior o posterior donde sea más el prolapso. Hay estudios con gasas nada más, un tapón de gasas, así como los que usamos cuando hacemos la episiotomía. Y hay estudios con pesario. Yo en lo personal generalmente uso un pesario de anillos del 5 o del 6. es bien raro que tenga una paciente que no le quede y que no lo aguante por lo menos durante el estudio de urodinamia, ¿no? Que lo expulse. Pero en caso de que no pueda usar el pesario, uso un tapón de gasas. Perfecto, doctora. Y por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué hay diferencia entre agua y aire al medir la presión uretral, dado que el aire es radial? Hay diferencia en las mediciones, sí, porque el catéter de aire sí mide la presión radial y el catéter de agua la mide en algún punto en específico, dependiendo de dónde esté el hoyito del sensor, ¿no? Que es el que lo mide. Hoy en día todavía no tenemos parámetros estandarizados para decir que los valores son iguales o diferentes. Yo me sigo guiando prácticamente con los del ICS, que no es lo más correcto, pero pues a final de cuentas si una paciente me dice que tiene incontinencia de esfuerzo y me sale que la PMSU está en 50, ¿no la voy a operar? Pues claro que la voy a operar, ¿no? Entonces, yo creo que en la práctica clínica sabemos que el estándar no es hacer este urodinamia en todas las pacientes con incontinencia de esfuerzo, no es si no tienen otros síntomas como que sugieran que la incontinencia es un síntoma a lo mejor de un trastorno de vaciamiento, pero hay algunos seguros de gastos médicos que exigen la confirmación del del de la incontinencia para poder este operar a la paciente. Entonces, en esos casos es cuando hacemos una urodinamia en pacientes con una incontinencia pura de esfuerzo, ¿no? Perfecto, doctora. Por último, la doctora Rosario Zaragoza, le mando felicidades por la charla y ya no tenemos más preguntas en las plataformas. Pues muchas gracias a todos. Muchísimo a todos. Y les dejo ahí igual mi correo electrónico y mi teléfono por si alguna vez tienen alguna duda o quieren que les mande alguno de los artículos o algo que tengan inquietud en revisar o el día que quieran hacer estudios de aire, con mucho gusto pueden venir si quieren observar cuando yo tenga estudios, con mucho gusto todos son bienvenidos. Muchas gracias a todos y agradecemos toda su participación. Gracias. 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 Gracias.